Es una oportunidad única, desgraciadamente el público, somos referentes mundiales de literatura, tenemos públicos. ¿Puedes decirle una referencia a tu abuelo? Son los hijos de Huachipa, es un animal que actualmente no se encuentra en exhibición, solamente es para visitas. El problema es que muy poca gente las conoce en realidad, son raras. La gente lo conoce como íntipelejo, justamente porque si ustedes ven al tornasol, se torna brillante. Y a nivel mundial también somos la única institución zoológica que tiene las tres especies. Ya tenemos éxito desde el manejo, desde la reproducción, hemos tenido ya nacimientos de sobre todo esta especie de animales que han venido preñadas y otras que han tenido copula aquí en el zoológico, que puede llegar a pesar entre 6 hasta 12 kilos. y poder consumir su alimento. En ambos casos los dos son insectívoros, solo comen insectívoros. Y ya no sample hal subentro con la cultura. Más gente, mamá no estoy pendiente. Más gente. Más gente, mamá. Más gente, mamá. Más gente. ¿Puedes tomar fe?